Bienvenidas una vez más aquí a su canal, aquí con su amigo Divo Neo chicas, en esta ocasión chicas les traigo un diseño en tonalidad blanco esperando que les guste mucho, vamos a ir trabajando con unos tips naturales como los pueden ustedes apreciar aquí en pantalla, esto lo hago para que el color blanco quede un poquito más intenso y las uñas se vean pues realmente como son blancas blancas, vamos a ir trabajando desde el dedo meñique como pueden ustedes apreciar, pusimos la primer perla chicas en el área de peralte y difuminamos muy bien hacia área de punta, vamos a continuar chicas con otra perlita un poquito más arriba casi en el área de punta, cutícula sin llegar a tocar la misma, esta es con el afán de difuminarla muy bien y dejar parejo lo que es el color, recuerden chicas que estas son uñas de aplicación de práctica así que si ustedes pueden notar o pueden ver en el área de cutícula que no lo pego muchísimo así muy perfectamente es por lo mismo porque me las quito de inmediato, después aquí en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo la aplicación de este mix que es un mix opal pero con destellitos aquí como ustedes lo pueden observar no es totalmente blanco pero es un poquito traslúcido para que ustedes lo puedan ir apreciando aquí a continuación como es que va quedando estas uñas son diferentes a muchas de las que he estado subiendo la verdad están súper súper bonitas esperando que les guste este mix lo hice yo mismo con unas tipo de decoraciones que tenía en mi mesa de trabajo y pues bueno aquí vamos a estar aplicando la perla del área de cutícula llevándola con la punta del pincel y a la misma vez sellando la misma para evitar dejar el levantamiento prematuro y pues que las uñas se vayan a caer al poco tiempo vamos a quitar el exceso de material que podemos llegar a tocar piel para evitar también de igual manera pues que se vayan a levantar las uñas y se les vayan a caer vamos a ir aplicando la siguiente uña que es la uña del dedo medio como ustedes pueden observar aquí a continuación vamos a hacer la misma aplicación del acrílico blanco vamos a difuminarlo muy bien hacia el área de punta recuerden que estas perlitas chicas son pequeñas para evitar dejar muy gruesa lo que es la base recuerden que con el grosor lo vamos a dar con el acrílico transparente el clear no sé cómo se le llamen en sus países pero pues bueno aquí estamos utilizando este pincelito que es un pincel número 8 la verdad no me acuerdo de qué marca es pero lo estamos utilizando porque se me hizo que está bonito y pues ahí más adelante les digo que pincelito es vamos a difuminar muy bien el acrílico como ustedes pueden observar ahí me quedé un poquito en la zona esa de lateral retiré un poquito y después vamos a continuar con la siguiente uña que es la uña del dedo índice vamos a empezar a aplicar la perla desde área de cutícula con la punta del pincel lo vamos a ir llevando hacia área de cutícula para ir sellándola recuerden que son uñas de práctica chicas porque hay mucha gentecita liosa que después dice que hay que no sabes este sellar el área de cutícula que te queda bien fea y que no lo acercas mucho que dejas mucho espacio libre pues ese espacio libre porque yo me las quito es solamente les traigo compartir lo que es el diseño recuerden que yo no las dejo para utilizarlas aquí estamos aplicando otra perlita de igual manera la estamos difuminando para emparejar lo que es el color y ya después de esto chicas vamos a empezar a encapsular no me acuerdo si les pasé el encapsulado pero el caso es de que aquí yo les estoy comentando vamos a empezar a encapsular como pueden ver en la uña del dedo índice vamos a empezar a aplicar la primer perla en la zona de peralte recuerden que el acrílico blanco si no lo quieres encapsular puedes hacer la uña ya del grosor que debe de tener con el mismo acrílico blanco yo en mi caso me gusta ahorrar material y después encapsularlo mejor vamos a encapsularlo con dos perlitas como ustedes pudieron ver ahí dejamos pareja pareja la uña recuerden que si sus puntas les quedan un poco delgadas pues apliquen otra perlita en el área de punta solamente aquí ustedes pueden ir observando cómo quedado el diseño o cómo quedaron las uñas les paso a mostrar el limado vamos a limar faldones primeramente con una lima 100 100 ahí disculpen el desenfoque chicas pero pues recuerden que es muy difícil estar grabando y estar este pues aplicando y limando aquí un poquito el desenfoque como pueden ver nuevamente aparte hay mucha como un poquito de luz aquí en el diseño en el video entonces pues uñas blancas y luz pues no hacen muy buena referencia pero pues aquí es lo que hay chicas y les paso a mostrar yo lo que son mis trabajos siempre aquí en mis videos chicas yo digo que son diseños de salón porque así los considero yo cuando son diseños no muy elaborados son diseños este pues prácticos y rápidos de hacer no son muy elaborados como les dije anteriormente pues yo les llamo diseño de salón pero en sí un diseño de salón pues es diferente este diseño se los traigo compartir a ustedes con el afán de que cada una de ustedes pueda aprender algo o algún tip diferente en mis videos vamos a estar haciendo la aplicación ya en lima y puli como pudieron observar y vamos a empezar a decorar lo que son las uñas vamos a estar haciendo la aplicación de este cristalito aquí en la uña del dedo anular donde aplicamos la mezcla opal con brillo y vamos a estar haciendo aquí más adelantito vamos a estar viendo lo que vamos a hacer chicas para que no se me vayan a aburrir recuerden que si ya llegaron hasta este punto del video deben de suscribirse dejar un like comentar y compartir el video para yo subirles más contenido como pueden observar o pueden ver en mi canal ya hay muchísimos más videos nuevos que yo les he estado subiendo últimamente aquí vamos a estar trabajando la tercera dimensión con el pincel de pure color del número 5 este vamos a estar haciendo una florecita básica no es una flor muy muy llamativa pero es una flor básica que se ve bonita vamos a presionar la 45 para abrir este pétalo y tratándolo de jalar de la pura colita para que se haga como una hoja este es con el afán chicas de que sea una florecita o una pues una florecita básica pero que se vea bonita va a ser creo de tres pétalos solamente como ustedes observaron al principio yo apliqué primeramente el cristal para llevarme la base de donde debo de aplicar cada pétalo que yo quiero formar en esta en esta tercera dimensión apliqué los dos pétalos las dos perlitas perdón de un tamaño chico o mediano mediano chico para mientras yo le presiono el primero le doy tiempo de que el otro se vaya auto nivelando solo y me pueda dejar manejar mejor el acrílico este acrílico que estoy utilizando para tercera dimensión es un acrílico opal o sea un blanco transparente que yo mismo realicé y ustedes pueden realizar en sus casitas sin llegar a comprarlo pueden utilizar blanco y el acrílico transparente uniendo o mezclando más bien se dice mezclando una cantidad pequeña de acrílico blanco con más de acrílico transparente y así les va a quedar el color opal es el color opal que van a dar mucho de tendencia en esta temporada chicas así que lo vas y pónganse a trabajar pónganse a hacer sus mezclas eviten andar gastando en tanto acrílico si ustedes tienen acrílicos pueden sacar muchísima variedad de acrílicos o si tienen pigmentos de igual manera los pueden ir haciendo recuerden que entre entre los pigmentos se mezclan y sacan los colores que ustedes no lleguen a tener rojo azul verde amarillo hasta los cover los podemos llegar los podemos llegar a hacer busquen aquí en mi canal si no saben cómo hacerlos aquí en mi canal tengo una variedad de vídeos de hacer mezclas para que ustedes puedan hacer sus propias mezclas al igual si tienes glitter puedes hacer mezclas o mezclas como las que hice yo la opal con glitter o puedes hacer mezclas de diferentes colores así que no se presionen si no tienen los mismos materiales que estoy utilizando aquí pero si tienen las mismas decoraciones pues pueden hacer esos tipos de acrílicos aquí lo que ustedes están apreciando chicas yo ya me fui y hablé y hablé y hablé pero lo que están apreciando es que al principio lo que yo aplico para pegar los cristales es gel para foil ese gel te ayuda mucho a que tus cristales no se caigan no se caigan como si se que te duren más es como si fuera gel de construcción porque recuerden que el gel para foil es un poquito más grueso que el gel de finalizado o el top gel así que ahí les doy el dato yo pego los cristales con gel para foil y los cristales y los balines así que pues lobas pónganse a trabajar y bueno aquí estamos haciendo la aplicación de la última uña chicas de igual manera estamos haciendo la aplicación de este gel para poder venir a pegar lo que son este cristal un poquito más grande estos cristales no son Swarovski chicas son imitación Swarovski pero la verdad no le piden nada al Swarovski es un cristal con mucho brillo de hecho tuve una clientecita muy especial el día de ayer que fue una de mis suscriptoras que vino a ponerse las uñas y le hice unas uñas en punta estileto saluditos amiga tú sabes quién eres y gracias por la confianza y de haber venido muchísimas gracias y también me trajo unos regalitos que luego se los estaré mostrando o se los estaré pasando a compartir en uno de los vídeos que voy a hacer próximamente así que pues aquí en el finalizado de estas uñas chicas aplicamos esta serie de cristales de esta forma poco a poco recuerden irlos poniendo por lo más derechito posible y lo decoré al finalizar con unos tipos de estos cristales de estos balincitos que le puse en la pura punta de este diseño ese es el resultado final chicas esperando que les haya gustado esperando que les haya agradado si no les gustó les gustó tal cual lo pueden hacer o comenten debajo de este vídeo que les pareció este diseño si quieren que les traiga más diseños como este a compartir son unas uñas del número 4 en punta coffin con tip natural recuerden que hicimos el tip natural no usamos el tip transparente esto es para llamar que el color blanco sea más llamativo sea mucho más blanco entonces pues este es el diseño que les traigo aquí a compartir esperando que les haya gustado es una tercera dimensión que le aplicamos a esta uña muy básica pero a la vez muy bonita y pues un diseño que es muy vendible chicas y muy fácil de realizar cualquiera de ustedes lo puede hacer si pude yo realizarlo ustedes también lo pueden realizar así que pónganse listas aquí le dejo estas fotitos al final del vídeo yo me despido soy tu amigo Dibonaz nos vemos hasta el próximo vídeo Chaito Valdés